La Agencia de Empleo de Confernal y Conteocha te invita a participar de nuestra jornada virtual y presencial que se va a realizar en la ciudad de Medellín este 22 de julio. Nuestra cita será en una de nuestras sedes, Parque Bolívar, unicado en el centro de Medellín. En nuestras redes sociales podrás encontrar el link para acceder a la jornada virtual de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Si eres bachiller, técnico, tecnólogo en áreas comerciales y administrativas y adicionales cuentas con un año de experiencia en el área comercial con productos intangibles, esta oportunidad es para ti. Allí podrás encontrar nuestros servicios de registro de hoja de vida en el portal de Servicio Público de Empleo, remisión a ofertas laborales, entrevista por competencias con los psicólogos calificados, remisión a cursos que te ayudarán a fortalecer tu perfil profesional y además podremos contar con la presencia de la empresa quienes estarán realizando las validaciones de los candidatos preseleccionados. Te esperamos.